Ay, sí, ya bajé de peso, soy muy rigurosa. Tiene que ver con mucha disciplina. Hay envidiosas que dicen, ay, es toda operada, que aquello, que lo otro. No, mi hijitas. Y los comentarios hasta llegan arriba, ¿no? Muy bien, pues mucha información les tenemos para todos ustedes. Muy bien, ¿todos vienen allá a las esquinas? Sí, sí. ¿Estamos listos? ¿Cómo te va? Le vamos a platicar de Gaby's Panic. Gaby's Panic le responde a quienes aseguran que se operó para dejar de peso. A ver, espérame. Y si sí. Yo creo que y si sí. ¿A nosotros qué? ¿La pagamos la operación? No. ¿Es nuestro cuerpo? No. Entonces, ¿qué? Ay, no, vamos a ver qué nos da. Entonces, ¿qué? Gaby's Panic recupera la figura. La actriz nos contó que ha perdido varios kilitos de más tras someterse a un estricto plan de dieta y ejercicio y así responde a quienes la critican en redes sociales. Ay, sí, ya bajé de peso. Soy muy rigurosa. Tiene que ver con mucha disciplina. Hay envidiosas que dicen, ay, es toda operada. Que aquello, que lo otro. No, mijitas. Y los comentarios hasta llegan arriba, ¿no? No, es disciplina. Hago 20 horas de ayuno, camino 20 kilómetros a la semana. Entonces, la gente dice, está operada. No, se mueran de la envidia. La actriz asegura estar más feliz que nunca junto a su nuevo novio y confiesa que pasarán juntos el próximo 14 de febrero. Todo muy bien, todo muy bien. Gracias a Dios. Ya vienen en febrero a visitarme de nuevo. Vas a pasar un 14 de febrero lleno de amor y pasión. Ay, ya, me falta el aire. Finalmente, y luego de que la venezolana declaró que Geraldine Bazán le quitó a un novio en el pasado, situación que la ex de Gabriel Soto desmintió, Spanik asegura que no hablará más de ella ni del tema. Ella dice que no. Bueno, eso está en la conciencia de ella, realmente está tranquila. Y yo no le voy a dar, este, dime si directa esa cuestión porque yo no me tomo nada personal. Si ella se lo tomó personal el problema de ella y le deseo todo lo mejor. Y ve hoy, Diego Barrios. Ay, ¿sabes qué? Qué bien. Además de estarmosa. Qué bien que no le hagas caso. ¿No estamos? ¿Qué? Que si subes porque subes, que si bajas porque bajas, que si dices porque dices, que si no dices porque no dices. ¿Saben qué, mijos? Yo ya me voy a regresar a donde andaba. No puede ser. Oye, y lo dice muy bien que la disciplina, o sea, aunque te operes, pues tienes que mantener lo que te hayas hecho, mira, cerrando la boca y haciendo ejercicio. Porque las operaciones no son magias, ¿eh? Me ha contado mis amigas. Te regresa. Mis amigas muy sacanazas. Que se han hecho liposucciones. Me han dicho, güey, o sea, es que no es magia, güey. O sea, es que también hay que hacer ejercicio. O sea, hay que mantenerse. Es una ayudadita. Es una ayudadita. Se vuelve a explotar la palomita. Se vuelve a explotar la palomita. Hay que tener un estilo de vida bueno, si no, te vuelve a explotar. Y yo les dije, a mí qué es, hay que hacer ejercicio, hay que pulir las carnes. A mí qué es. Y puro protector solar y mucha agua. Como Tannis, que lo hace muy bien. ¿Cómo estás, Tannis? Hola. Hola. Acá también hace frío, otra vez. Estás muy bonita hoy con tu blusa. Gracias. ¡Hoy! 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 ¡Hoy!